Es acerca de Cydia, para aquellos que tienen iPhone, para aquellos que tengan Jailbreak y tengan Cydia, bueno, sabrán que dentro de Cydia uno puede comprar aplicaciones, tweaks, que sí, de cierta forma, estos tweaks permiten personalizar nuestro dispositivo, cambiar el sistema operativo, modificar las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes sepan, pero Saurik, ok, ese es el sobrenombre Saurik, J. Freeman, es el creador de Cydia. Es neta. Eso sí, es en serio, es neta, pura neta. Es en serio, o sea, Cydia ya al parecer, o sea, al parecer no, Saurik desactivó las compras. Entonces aquí surge la pregunta si hay alguna alternativa, si este es el fin del Jailbreak, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendan algo, yo en una transmisión anterior, entonces ya no jala Cydia, si aún tengo, lo tengo. Es que ese es el detalle, o sea, no estoy seguro. Yo porque no tengo Jailbreak, yo me imagino que tú puedes entrar en Cydia, tú puedes ver los paquetes, tú puedes descargar, instalar los paquetes sin ningún problema, si tú tienes el Jailbreak. Hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a saludar aquí a... ¿Quién es? Espera. Saludos para Wendy, Oscar Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, Wendy, gracias. Entonces, ese es el detalle. Tenemos Cydia, o sea, Saurik desactivó las compras, no podemos comprar, listo, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Entonces, la pregunta sería, ¿es este el fin del Jailbreak? ¿Es este el fin de Cydia? Pues yo no creo que sea ni el fin del Jailbreak, pero quizás sí el fin de Cydia. Yo anteriormente hice un video, ¿no? En donde hablé del sustituto de Cydia, que se llama Cydia, es una herramienta, es una tienda que va a ser lanzada pronto, pero que tiene intención de sustituir a Cydia por completo. En la compra de paquetes, o sea, al momento de comprar los tweaks, mejora de estabilidad, el rendimiento, compatibilidad, menos errores, etcétera, etcétera. Es una tienda que está en desarrollo, ¿no? Y se está desarrollando porque, obviamente, de un tiempo para acá, ya Cydia ha presentado varios problemas en la comunidad. Cydia ha presentado varios problemas dentro de la comunidad. Cuando Coolstar lanzó Electra, el Electra Jailbreak, la herramienta que nos permite instalar Cydia, cuando eso sucedió, pues sencillamente ocurrió que Coolstar tuvo problemas, ¿no? Los usuarios tuvieron problemas con este Cydia. Y es bastante importante resaltar eso. Un saludo para Juan del Carmen. Es importante resaltar eso. Y a Sauri ya no le interesa Cydia. Desde un tiempo para acá, ya a Sauri no le está interesando Cydia. Estamos esperando el lanzamiento de Cileo para evitar estos problemas, para evitar estos conflictos. Y es importante, o sea, es importante Cileo esté a la vuelta de la esquina. Salutes de París. ¿Cómo se dice? Buenas noches. Buenas noches a París, a Francia. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias para aquellas personas que me acompañaron. Yo simplemente quise darles un pequeño resumen de la noticia. Quiero saber sus opiniones. Gracias a aquellas personas que me han regalado sus corazones en esta transmisión. Yo no sé qué opinan ustedes con todo esto que está pasando dentro de la comunidad del Jailbreak. Fíjense algo bastante interesante. Resulta que los desarrolladores, los creadores de Twix y de estas aplicaciones, incluso han usado un servidor. Han buscado la manera de colocar su propio método de pago en Cydia. Porque Cydia, por defecto, como que trae problemas, ¿no? Para los desarrolladores y para el mismo usuario final. Así que, bueno, tengan en cuenta eso. Ya no vamos a poder realizar compras en Cydia. Quizás en una actualización. Quién sabe si esto se soluciona. Pero igual está por llegar Cileo. No se sabe cuándo va a llegar. No se sabe si Cileo llega para iOS 11, para iOS 12. No se sabe. Pero estoy seguro que con este nuevo Cydia, con este sustituto de Cydia, no vamos a tener este tipo de problemas. Bueno, al menos eso se espera. Ok, entonces, bueno, muchas gracias por sus visitas. Gracias por sus corazones. Gracias por el apoyo, chicos. Y bueno, yo me despido. Bye, bye.